Y llega un momento que vos también decís, bueno, ya van 5 años que estoy haciendo esto, que estoy predicando esto, obviamente, naturalmente vas a evolucionar y va a llegar un momento en que las cosas van a pasar. Lo importante es que entiendas que no todo viene a escala gigante, ¿entendés? Y no todos los logros tienen dimensiones gigantes. A veces hay que apoyarse en el proceso. Hay cosas que te muestran que estás más cerca de eso. Aunque vos no ves la meta, hay cosas que te lo demuestran. Actitudes, cosas que vos mejoraste, virtudes, capacidades. Si es en un deporte, de repente te enfrentás a un rival al que no le ganabas y ahora le empiezas a ganar. Todavía no sos el uno del mundo al que te estás acercando. Siento que a mí la música, de parte, me ha salvado de un camino que no es ni siquiera malo en la vida, hombre. Yo siempre fui una persona centrada y tuve claro que lo que había, pero en un momento nadie confió en el principio, ¿sabes? Para callar el lado de otro mundo, voy a decir que no, no iba a llegar a nada. Solo yo sé qué pasé. Alguien me entero estudié. Alimente a tu gang. Con cada barra que era B. Puse hielo en mi neck. Estoy saliendo a la TV. Hasta tú y déjame ver. Hasta tú y ahora me voy al estudio en el patio. Pa' mí me voy a morir en el jardín. Sé que me encendí en lo necesario. Por donde llevo la sangre con guardia. Partimos todo el día a todo horario. Los doce meses desde el calendario. Tienes almacenados por el barrio. Llegan a tu que va a carabar. Hey, Nate. How's life? I don't know. It's alright. I've been dealing with some things like every human being and really didn't sleep much last night. I'm sorry. That's fine. I just think I need a little me time. I just think I need a little free time. A little break from the shows and the bus rides. It's a cold world out there. Kids, grab your coats. Been a minute. I know. Now I'm back to Rome. Looking for the antidote to crack the coal. Pretty vivid. I admit it. I'm in classic mode. Only pity given to me, but I can't condone. Talking down to me. I'ma have to crack your nose for cracking jokes. I'm looking for the map to hope. You see me? They're making a whole lot of changes. Wrote a song about that. You should play it. I get scared when I walk on these stages. I look at the crowd and see so many faces. Yeah. That's when I start to get anxious. That's when my thoughts can be dangerous. That's when I put on my makeup and drown in self-hatred. Forget what I'm saying in. Where'd the beat go? Oh, ain't that something? Drums came in. You ain't see that coming. Hands on my head. Can't tell me nothing. Got a taste of the fame in it upon my stomach. Throw it back up like I don't want it. Wipe my face. Clean up my vomit. OCD trying to push my buttons. I said don't touch it. Now y'all done it. Illumina, the Son bardo en la banda italiana Dicen que mi flow patece de Atlanta Chico en la esquina pero igual le encanta Jugo mami mezcla link con la Fanta Fumo gas, semi mafta I'm so fly, tengo flashback Oxy, vela oxy, codona, boy zombie Vuelo como un ovni, mamá mental y chico beat Joda city, voy muy lowkey Yo soy el middle fucker Kobe No me dejen el lead que lo rompo Y ahora me voy del estudio al estadio Mami me voy a morir legendario Sonando en la calle, sonando en la radio Mi cara en carteles, repita en ti diario Quiero que me entierren en los escenarios Me tiene bendito mamá y su rosario Alineando el planeta como el calendario Joyas en mis dedos, tengo un planetario Y ahora me voy del estudio al estadio Mami me voy a morir legendario Sé que me entienden lo necesario Se nos encrochemos las actas con barrio Partimos todos y a todo horario Nos hace meses de el calendario Víctimas suenan partes con el barrio Y ahora me voy del estudio al estadio Mami me voy a morir legendario Y ahora me voy del estudio al estadio Mami me voy a morir legendario Sé que me entienden lo necesario Por dentro lleno la sangre con barrio Partimos todos y a todo horario Nos hace meses de el calendario Víctimas suenan partes con el barrio Y ahora me voy del estudio al estadio Mami me voy a morir legendario Y ahora me voy del estudio al estadio Mami Y ahora me voy que mi legislación